Vamos con un vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por la primera. El FC Barcelona no está del todo contento con los jugadores que tiene en su lateral zurdo, una de las posiciones que más quebradero de cabeza está dando a Xavi Hernández. Ante el Bayern de Múnich fue Marcos Alonso quien se encargó de tapar el lateral zurdo y lo hizo bien. Salió muy reforzado a pesar de la derrota y parece que será la apuesta habitual en el perfil izquierdo de la defensa, con los otros dos es con lo que hay dudas, además se espera fichar otro. Según cuenta el diario Sport, la intención del Barça es hacer limpieza en el lateral zurdo y dar salida a Jordi Alba, a quien no pudieron dársela en este mercado de invierno y desprenderse, de una vez por todas, de su enorme salario, muy descompensado si tenemos en cuenta su nivel de juego. El futbolista catalán lleva varias temporadas en la cuerda floja y parece que la directiva ya está harta de él y tratarán de sellar su salida. El otro que podría salir del club es Alejandro Valdé, pero por distintos motivos, ya que el jugador tiene muy buen cartel y el cuadro catalán podría ingresar una buena suma por su salida. El FC Barcelona planea desprenderse de Jordi Alba y de Alejandro Valdé el próximo año, pero para completar su plantilla tendría que incorporar un nuevo lateral zurdo para que acompañe a Marcos Alonso. Uno de los jugadores que lleva mucho tiempo en la agenda culé es Caio Enrique, del AS Mónaco, quien está rindiendo muy bien en la Ligue 1 las últimas temporadas. La dirección deportiva azulgrana está monitorizando el nivel de futbolista en todos los encuentros del Mónaco y parece que estarán decididos a firmarlo, dado que es un futbolista de plenas garantías y convence tanto a Xavi como a la directiva. Por tanto, a pesar de que el FC Barcelona ahora mismo tiene bien cubierta esa posición con tres integrantes, quiere cambiar a dos de ellos de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de una de las grandes revelaciones esta temporada en Can Barça del francés Ousmane Dembélé y es que ha visto recompensado su esfuerzo en este inicio de temporada. El delantero del FC Barcelona, Ousmane Dembélé, regresa a la selección francesa. El extremo entra en una convocatoria gala después de un año y tres meses, habiendo abandonado la concentración por lesión en la Eurocopa 2021, su última aparición como internacional. Didier Recham ha seguido el crecimiento del futbolista que, en menos de un año, ha tenido cambios más que positivos a las órdenes de Xavi Hernández. Después de quedarse fuera de los planes del técnico de los encuentros clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022, la fase final de la UEFA National League y los últimos compromisos amistosos de Francia, su renacer le ha valido una nueva oportunidad. El ex del Borussia Dortmund ha firmado dos tantos y cuatro asistencias en sus primeros siete encuentros oficiales, entre todas las competiciones en esta temporada 2022-23, certificando así que su mejoría es más que notable, sobre todo en lo físico. Señalado por sus constantes problemas de lesiones desde su llegada al Camp Nou, el jugador se ha ganado su regreso a una selección repleta de cracks, en la que también ha entrado el azulgrana George Koundé. Dembélé se incorporará a una convocatoria donde Francia está complicada en la fase de grupos después de solo dos puntos en cuatro partidos. Dinamarca, líder del grupo 1, suma nueve unidades, seguido por los combinados de Croacia 7 y Austria 4. Esta es la lista de convocados de Francia para los dos compromisos de la UEFA National League. Areola, Lloris, Magnam, Badishile, Klaus, Theo Hernández, Koundé, Mendy, Pavard, Saliba, Upamecano, Berane, Gamavinga, Fofana, Gendouzi, Rabiot, Chomanie, Dembélé, Giroud, Griezmann, Colomanie, Mbappé y Kunku. En las últimas dos pruebas de Deschamps, antes de defender el título, el entrenador se encontrará también con la situación de Antoine Griezmann en el Atleti. A pesar de no poder ser titular por la decisión del club colchonero, el ex del Barça cuenta con la confianza del seleccionador y todo apunta que también estará en el próximo Mundial de Qatar 2022 e incluso de titular. Por tanto, Usman Dembélé que vuelve a la selección francesa.